¿A quién le toca ahora? A la vaca Vicenta, que con el suero ha perdido la noción de la gravedad y vuela, y cuando menos espera cae... ¡Mire, jefe, la vaca! Sí, esa es. Le saltaré encima y le agarraré por los cuernos con todas mis fuerzas. ¡Ya te tengo, vaca! ¿Me han llamado vaca? No, señora, no, verá, yo no sabía que... ¡Llamarme vaca! ¡Y tú, me, tú, me, los suero! ¡Han tenido suerte de que no se haya roto la plancha! ¡Ah! Se... se ha escapado. Sí, ya veo, se ha escapado un buen garrotazo. Pero, guardia, le aseguro que me ha caído encima una vaca que iba volando. Claro, claro, vamos al cuartelillo para la prueba etílica. Ya ha aterrizado. Sí, pero ¿cómo la atraparemos? ¿Se le ocurre algo? Cómo no, jefe, tengo una idea, me disfrazaré de vaquero y la enlazaré, usted me ayudará. Sí, de acuerdo, pero si no tiene caballo, ¿cómo la perseguirá? ¿Por qué no tendré la boca cerrada? ¡Vamos, mortadelo, que espera! ¡Ya la tengo, jefe! ¡Rayos, ahora se pone a volar! ¡Para, vaca! ¡Probaré las gafas para ver la tele en relieve! ¡No ha dado resultado, jefe! ¡Acabo de ver pasar a la vaca camino del campo de aviación! ¡Nos alquilemos un avión! ¡Torre de control, registrado despegue de reactor supersabre! ¡Torre de control, oficina central, registro despegue de vaca blanca con manchas negras y matriculación! ¡Corto! ¡Oficina central a torre de control! ¿Está chiflado? ¡Torre de control, responda! ¡Torre de control, responda! ¿Está chiflado? ¡Ha sido una gran idea alquilar esta avioneta! ¡Mire, jefe, por allí vuela! ¡Sitúese sobre ella y obliguele a tomar tierra! ¡Rayos, la tenemos encima! ¡Pues hay que hacerla bajar como sea! ¡Las cosas van de mal en peor! ¡Qué manera de pilotar un avión es esa! ¡Cuando lleguen a tierra me van a oír! ¡Qué manera de aterrizar es esa! ¡Hasta una vaca lo hubiera hecho mejor! ¡Rayos, estoy muy mal! ¡Necesito unas vacaciones! ¡Dese prisa! ¡Vamos, hombre! ¡Dese prisa!